Tratado de Bucarelli, 1923, firmado entre Estados Unidos y México. ¿Se puede ya no firmar ahora en su aniversario? Dígame si es que sabe, ¿qué piensa? Ay, muchos me han preguntado del suceso del Tratado de Bucarelli, que fue el 3 de agosto de 1923. Bueno, este año se cumplen 100 años del Tratado de Bucarelli, el 13 de agosto. Y bueno, no se puede renovar algo que se derogó por él. Gracias, Tata Cárdenas. Tata Cárdenas se encargó de decirles, tómala, expropiamos el petróleo y nadie se va a robar lo que nos pertenece. Entonces, si en 1917 este artículo 27 le daba toda la oportunidad a Estados Unidos de que tuviera manejo y ajuste de territorios mexicanos a su libre albedrío y pudiera sacar el petróleo que quisieran, cuando Álvaro Obregón lo ratificara en Estados Unidos como presidente, firmó este tratado en donde también Standard Oil, que hoy justamente se llama ESO, que es una petrolera, bueno, Standard Oil y a muchas otras empresas los dejaron en la calle, que se llama Tratado de Bucarelli porque justamente lo firmaron en el edificio de Bucarelli. Plutarco y las calles, la Plutarca, como te digo yo, la verdad es que pues nada más ratificó, pero el Tratado de Bucarelli ya no existe porque lo derogó en la explotación petrolera el Tata Cárdenas. Para que no me vuelvan a preguntar. ¿Seguro esto? No lo sabían. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!